Hay dos mil dólares en la puerta del dinero y le toca a Eva. Eva, si tú te llevas dos mil dólares, ¿qué vas a hacer con eso, chavo, Eva? Ayudar a mi hija a comprar las cosas de su apartamento, porque le dieron un apartamento y tiene que empezar desde cero. Ok, que le dieron un apartamento y, pues, para comprar las cosas de allá adentro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eva. Dime. ¿Qué número? Abre la puerta del dinero hoy, que hay dos mil dólares. Hemos llegado a dos mil dólares. ¿Cuál es, Eva? La seis. La seis. Sí. Eva, coge la seis y buena suerte. Vamos arriba. Ay, Eva. Dos mil dólares, señoras y señores. Gracias, Rumsu Go. Ay, Eva. Entró la seis. No. No, no en la seis. Gracias, Eva, por haber participado. Me dicen por ahí que tengo a Nancy. Próxima participante, Nancy. Dos mil dólares hoy. Gran premio de dos mil dólares. Nancy, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Nancy, ¿de qué pueblo nos visitas? De Caguas. De Caguas. Oye, Nancy, si te lleva los dos mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? Bueno, pronto de para mi casa, para que tenga un niño con condiciones. Ok. ¿Cuántos nenes tienes? Dos niños. Dos niños. ¿Y vives sola, vives con tu esposo? Sola con mis dos niños. Muy bien. Nancy, hay dos mil dólares. Si alguien de ustedes se lo gana, yo voy para allá a celebrar con ustedes. Ahora, tienen que decir la llave que es. Bueno, algo me está diciendo que la once. Veremos a ver, que sea lo que Dios quiera. La once. Nancy, buena suerte. Tu llave la once. Vamos arriba. Dos mil dólares en juego. Once. La llave once. Viene para Caguas. Dos mil dólares. Gracias, Room to Go. Vamos, Nancy, vamos. No, no es la once. Gracias, Nancy. Oye, mi hijo. Y recuerde a todo el mundo que hoy estamos dos horas. Y mañana, todo el mundo, bien importante, porque ustedes quieran, pero hay que ir a votar. ¿Está bien? Mañana, todo el mundo a votar, porque usted entienda que puede hacer las cosas bien, pero es importante que vaya y vote, porque usted entienda. Ahora, viene por ahí Sandy. Sandy, buenas noches. Buenas noches. Sandy, ¿de qué pueblo nos visitas? De Sidra. De Sidra. Sandy, dos mil dólares. Vale, ¿qué vas a hacer con ellos? Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Mira, Sandy, de la una a la veinte, obviamente de las que quedan, ¿cuál tú entiendes que abre la puerta de Room to Go? Vamos, Sandy. ¿Cuál, Sandy? La quince. La quince. Dijo la quince. Vamos a la quince por los dos mil dólares. Se van pa' Sidra. Se van pa' Sidra. Ay, ay, ay. Entró. Y, 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 y. No. Gracias, Sandy. Stephanie, ¿cuál, me queda alguien más? ¿Cuál era, Stephanie? ¿Cuál era? ¿Qué número era? Enséñame la llave que es. Era la trece. ¡Ay! Ábrela, Stephanie. Era la trece. Ábrela. Vamos allá. Era la trece. Mira. Significa que el miércoles hay dos mil doscientos dólares. No pudo ser. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué pasó? Mira. A ver, qué chulo es eso. Hace tiempo que lo veía. ¿Dónde está Tatín? Mira, estoy contento, Ale. Estoy contento. Pero primero que nada, conozco un león que se tragó un jabón. Un león que se tragó un jabón. ¿Tú sabes cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen? Puma. Ve acá, ve acá, ve acá. Tengo que hacer algo rapidito, algo rapidito. Ah, no te puedes pegar, espérate. No te puedes pegar. Mira, rapidito. Sí. Yo voy a decir, por ejemplo, tengo una compra, J, y tú tienes que decir, J soy yo. J soy yo. J soy yo. Yo te digo muchas palabras y tú dices la última letra que yo diga. Dale. Ok, vamos a decirlo, compras. Tengo una compra en la casa, J. J soy yo. Muy bien. Y tengo grabando con una cámara, H. H soy yo. Muy bien. Y estoy en la casa lavando ropa, M. M soy yo. Muy bien. Y dentro de la sala tengo amarrado un burro. Ese. Ese soy yo. No. ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a hacer tú? Espérate, a ti. ¿Cómo era? ¿Cómo estás? Tienes que decir la última letra. En la casa yo tengo un burro amarrado. Ese. Ese soy yo. No, yo. Tienes que decirse yo. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. En breve regresamos con esta edición extendida de Puerto Rico. ¡Gana!